En la recta final de la campaña que se aproxima aquí en el estado de Nueva York pues vamos a recibir a uno de los candidatos que tiene todas las posibilidades de lograr el éxito en esta campaña, en estas elecciones. Él está corriendo para la asamblea estatal por el distrito 72 y aquí tenemos a el ganador de la primera vuelta, diríamos, Manny de los Santos. ¿Cómo estás, Manny? Gracias, Jerónimo, nuevamente por darme la oportunidad de venir a tu programa. Miles y miles de televidentes que están actualmente mirando, ¿verdad? Y en sintonía con nosotros. Y sí, estoy humildemente agradecido y orgulloso de que esta comunidad que me vio crecer desde mis primeros inicios, ¿verdad? Me dieron esa oportunidad de enviarme a Olvenix, que fue donde yo me preparé y que hice la especialidad como trabajador social y también estudié psicología. Ahora que cumplo ya la jornada de cuatro meses, que entendemos que no es tiempo suficiente para avanzar todo el trabajo que tenemos que hacer como legisladores. Pero sí, estoy muy orgulloso y agradecido de que me hagan dado esa oportunidad, pero ahora estoy buscando los dos años, como manda la ley, como manda la oposición. Y hemos hecho mucho en cuatro meses. Me siento muy orgulloso del trabajo que he realizado en esos cuatro meses. Tú estuviste en cuatro meses allá en Olvenix. Ya cuatro meses. Como asambleísta. Como asambleísta. Tú fuiste que ocupaste la oposición esa que estaba vacante. ¿Cómo fue? Explícame eso. Carmen de la Rosa. Sí, exacto. Abandona la oposición, corre para el Consejo Municipal. La vacante queda en la asamblea. Fue una elección. Para yo terminar lo que le quedaba a ella en la asamblea, que eran cuatro meses. Sí. Yo gano las elecciones, una primaria, que se hicieron especiales. Especiales. Sí. Corrieron unos cuantos, pero tú fuiste el único que llegó a ti. Correcto. Unos cuantos, con el gran poder de Dios, que me dio la bendición de yo poder ser elegido y bendecido. Cuatro meses atrás, ahora, yo buco ahora la reelección para dos años. Exacto. Si Carmen estuviera ahí, todavía ella también tenía que haber corrido para la oposición. Para dos años. Porque ya se le terminaba el término. Ok, ok. Entonces, entendemos que cuatro meses o cinco no es suficiente en ningún trabajo, no como político, en ningún trabajo. Sí, sí. Pero yo estoy confiado con que esta comunidad, que ha sido testigo de mi trabajo a través de los años, de mi larga espera, trabajando a favor de los mejores intereses de la comunidad, entiende que el tiempo fue muy corto y que sí, yo merezco los dos años, como lo manda. Sí, bueno, hay un debate en este momento, en esta semana, muy importante, que tú tienes que, creo que puedes decirnos algo de eso, y es este asunto que había con los inquilinos y los landlords, que había una propuesta que o favorecía a los landlords o a los inquilinos. ¿En qué quedó eso? Bueno, en Albany, yo fui del primer día que llegué a Albany, fui patrocinador de un proyecto de ley que se llama La Buena Causa. Durante el principio de mi campaña, yo entiendo que esta comunidad siempre ha sido golpeada con los abusos de los propietarios de edificios y siempre el alquiler sigue elevándose y muchas personas comenzaron a perder su vivienda y también otros fallecieron con la pandemia, pero también otros se les hizo difícil mantenerse en su apartamento porque fueron perdiendo su empleo. Yo sé. Y eso fue 1.1 billones de dólares para el LIBRA, que es el sistema de vivienda de emergencia que busca proteger a aquel inquilino que se, de una manera u otra, se atrasó con la renta. De 7 a 8 meses, este programa federal, el dinero federal se tuvo frisado y se terminó el dinero. Pero nosotros en el presupuesto pudimos poner el dinero de nuevo y eso fue 1.1 billones de dólares para esas familias que estaban esperando, ¿verdad? Recibir. Que estaban recibiendo también desalojo, por favor. Desalojo. Entonces, no puede ser el propietario del edificio que si esa persona ya aplicó y tiene prueba, tiene un recibo de que aplicó para el programa de asistencia de emergencia de vivienda, no pueden desahogarlo, no pueden sacarlo de su apartamento porque este programa busca protegerlo. Igual que tenemos también la propuesta legislativa que se llama la nueva causa, que va también evadir y va a proteger a los inquilinos a que sigan viviendo en su vivienda. Lo cual es un proyecto de ley que yo estuve reuniéndome con muchos de los que están impulsando las organizaciones allí en Albany, pero no nos dio el tiempo. Ok. Hoy, ¿quién ganó? ¿Los inquilinos? Porque yo no he escuchado la noticia, pero sé que hoy hubo, había una decisión de si pasaba el proyecto. O sea, que tú dices que no pasó. Este es que estoy hablando estatal. Este es un proyecto estatal. Este proyecto será en la próxima sección. Por eso yo estoy pidiendo a todos los ciudadanos, hombres y mujeres en la comunidad que me dieron la oportunidad cuatro meses atrás. Que depositen en mí de nuevo esa confianza para que yo seguir luchando y todo lo que quedó en la mesa y los proyectos legislativos que quedaron engavetados antes de mi llegada, yo poder entonces ejercer ese derecho de poder protegerlo a ellos y representarlo en la asamblea para que ellos se mantengan en sus hogares. Pero también, Erónimo, que aquí en esta comunidad hay muchas personas que todavía no pueden vivir en su apartamento y que necesitan también más espacio y que necesitan oportunidades de vivienda exequible, verdaderamente exequible. Porque a veces decimos exequible 1.800. Eso no es exequible cuando tú ganas 30 o 25 mil, quizás 35 mil al año. Que el ingreso aquí en esta comunidad son de 36, 37 mil al año. Entonces nosotros, yo y junto a la concejal nueva, Carmen de la Rosa y el congresista, estamos luchando, ¿verdad? Estamos creando una coalición para todo aquel que quiera construir vivienda en este distrito, se le dé preferencia a aquel que ya tiene tiempo esperando o anda buscando ampliar su hogar. Porque el procedimiento de lotería es un juego, es un chantaje. Vienen personas de Brooklyn, de Queen, de toda parte. Y los que menos se benefician cuando llegan esas oportunidades de vivienda son los que están esperando y que deciden en la comunidad. Nosotros queremos ponerle un paro a esa política barata. Porque hay una lotería para conseguir sesión 8. ¿Qué es lo que consiguen con la lotería? ¿Apartamentos? Sí, apartamentos. Pero aquí ahora mismo hay varios proyectos de vivienda. Está en Broadway, en Sherman, en la Día Avenida. Y van a seguir surgiendo más. Yo vi el de Broadway ahí por Diamond, ¿no? Correcto. Tremendo edificio. La Día Avenida, ya sé. Sí, y en Sherman también hay otro, grandísimo. En Sherman, donde estaba la biblioteca. Sí, y ahí es donde estaba como el welfare, un edificio grande. Ese es Sherman, ese va a ser Sherman y también en Broadway. Exacto, sí, eso es inmigrante. Pero se nota que ocurre que cuando hacen esos edificios de lujo prácticamente, entonces la renta es muy alta para nosotros. Muy alta y lo peor de todo es que luego que se construye la vivienda, ninguno de los ciudadanos locales que residen aquí en el distrito, ¿verdad? En el alto más alto, son los que terminan beneficiándose. Sí, no tienen acceso a eso. No tienen acceso. Nosotros queremos cambiar esa política barata y queremos que ese tipo de viviendas sean ofrecidas a los que están esperando. Una política cara, diría yo. Cara, pero también mediocre. Sí, sí. Porque se supone que si nosotros carecemos de viviendas y que tenemos miles y miles, ¿verdad? De ciudadanos que están esperando para mudarse o ampliar y crecer su familia, y todavía quedarse en la comunidad y crecer su familia aquí. Sí. Deberían usar ese tipo de viviendas asequibles para beneficiarlo a ellos. Sí, están haciendo unos edificios gigantes, pero de lujo. De lujo, correcto. Y ahí no creas tú que van a permitir que entren esta gente que pagan 1,500, ¿no? Y está bien que sean de lujo, Jerónimo, siempre y cuando se queden aquí en la comunidad. Y que la renta sea accesible. Y que la renta sea renta asequible, pero que también que sean apartamentos, unidades, que sean ocupadas por nuestra gente, que tienen 15 y 10 años esperando y muchos quizás más esperando. Bueno, la ventaja que tú tienes es que tú estás en una mancuerna con el congresista Adrián Espaillat y tiene a la concejal Carmen de la Rosa. No sé si Dani está en ese grupo contigo. Él también me apoya. Tengo también el presidente del condado. Oh, sí. Omar Levín. Tengo también las organizaciones de diferentes uniones de inquilinos, tanto los proyectos de Techman Houses, que tengo muchos años trabajando con ellos, como los de Marble Hill. Y tengo también otros líderes de inquilinos, que son los que conocen en realidad mis años de trayectoria a través de los, ya diría, 15 años trabajando en la comunidad. Y sí, ellos son los que están también apoyando mi candidatura, porque ellos han sido testigos desde muchos años, desde mi larga espera. No, no, es que tú empezaste joven en esto y todavía sigues joven. Y el cabello se me fue casi todo en la política. Correcto. Bueno, yo veo que en esta campaña tú tienes pues toda la de ganar, ¿no? Pero hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Porque hay candidatos que han sido nuevos y han logrado una buena posición en las pasadas elecciones. Correcto. Yo tengo fe y esperanza que la comunidad va a salir a votar por mí. Ellos entienden de que yo he sido un ciudadano ejemplar, que tengo muchos años esperando, trabajando, ¿verdad? Que se me diera una oportunidad como esta, gracias a Dios, se me dio por cuatro meses, pero no es suficiente. No, claro. No, porque eso fue temporal. Eso fue provisional ahí. Exactamente. Ahora que son la de verdad, ¿no? Ahora que son la verdad. Bueno, señores, ya ustedes saben, mándale un mensaje ahí. Ahí está la cámara. Mándale ese mensaje a toda la comunidad para que salga a votar. Porque eso es lo importante, que ellos a veces, el problema es que no salen a votar. Es una de las situaciones. Entonces, invítalo a que vayan a las urnas el próximo día. Ya comenzaron los Elibos. Ya comenzaron el 18 de junio, el sábado pasado. Sí. Pero a ti, madre y padre, ciudadanos ejemplares de esta comunidad, que tiene tus hijos en tu casa, que está mirando este programa. Yo sé que en tu casa hay un joven, una joven, que puede ser Manny de los Santos. Te hablo a ti, ese joven que a lo mejor tiene muchos años esperando, que tú tienes una hija, una hija que se le ha negado la oportunidad, siendo profesional, pagando su cuota, cultivándose en el mismo distrito donde ha trabajado y ha cooperado. Que piensen en mí cuando tú vayas a votar. Que si tú tienes una hija o un hijo que refleja ese esfuerzo, ese sacrificio, que piensen en Manny de los Santos. Porque yo sé que allá, aquí en esta comunidad hay mucho Manny de los Santos. Te invito a que me ayude, no solo a que yo perdure por cuatro meses, como se me cumplió ahora, pero que me ayude, como lo manda la ley y la oposición, que salga a votar por dos años más para que yo pueda regresar a terminar el trabajo que no se ha hecho y lo que se puede hacer para seguir defendiendo y protegiendo a los inquilinos en esta comunidad. Y trae recursos para nuestra juventud, nuestras familias trabajadores y los envejecientes que todavía están ajenos de muchas necesidades y de muchos recursos. Te hablo a ti para que vuelvas a salir a votar. Ya lo puedes hacer en las elecciones tempranas que terminan el 26, pero también el martes, si no tuviste tiempo de hacer un plan para votar, lo hagas el martes de 6 de la mañana a 9 de la noche, martes de junio 28. Gracias humildemente por darme la oportunidad de representarte en Albany y espero seguir representándolo por dos años más. Señores, Manny de los Santos, candidato a la Asamblea Estatal por el Distrito 72. Es una figura muy conocida en la comunidad. Gracias, Manny. Gracias a ti, Jerónimo. Te deseo todo el éxito. Gracias. Sigan con Jerónimo Show.